Yo conocí a Antonio en un avión. Yo vendía pañuelos con el carrito ese de... ¿Eras auxiliar de vuelo? No, no. Yo me esquiva... Vamos a ver, yo iba hacia Madrid, Nueva York, Nueva York, Madrid, como si fuera el puente aéreo. Vale. Una cosa así. Pero por negocios, supongo. Sí, básicamente, porque por otra cosa no tenía mucho sentido. Claro, claro. O sea, tú lo del turismo y eso no... No, turismo no mucho, no. Que el plano... Es que soy los monancos con dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es precioso, ¿eh? Sabía que nos iba a poner un mátano, sabía que te lo he dicho yo. Entonces... Es buenísimo, ¿eh? Con mucho, ¿eh? No, pero sí, sí. No, yo hablo con las paredes. Entonces, en el avión, pues imagínate, hice una cantidad de amistades. Esto empieza en el 83. Pero fijaos que ya se ha acabado la sección y el programa y todavía no habéis llegado a nada. Claro, a nada. Bueno, pues nos despedimos, Antonio, porque venimos otro día. No, no, no. Pero lo que habéis dicho es que venís a poner... O sea, vamos a ver, esto hay que resumirlo. Sí, sí. Habéis dicho que vais a poner cartas encima de la mesa, intuyo que es del tema financiero de Antonio. Sí. Antonio. Sí, bueno, a ver, pero es rápido que no tienen tiempo ya y luego nos lo cortan. Ah, muy fácil, muy fácil. No, 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 no. Que aquí arriba nos lo cortan. Yo le asesoro, yo voy viendo los valores en bursátiles. Vale. Y en el teléfono, que como tengo... Este traje tiene 17 bolsillos. ¿Por qué? Cojones, porque tiene 17. Cojones, porque sí. O sea, tú te pones uno, dos, tres, cuatro... No, para llevar de todo. Para llevar cosas, documentación... Tú no necesitas en un momento dado esto. A ver. Esto no lo necesitas. Es Popper. Antonio me ha parecido a mí que era Popper. Popper es que no sé muy bien lo que es. Bueno. Una cosa que como que salta, ¿no? Es una droga, no. Es una droga... Que te explique Antonio luego. Es una droga... Una droga. Sí. Luego, por ejemplo, puedo llevar barajas. No, aquí trucos de magia no, ¿eh? No. La mierda. La toma por culo. Bien, pero... ¿Y qué más traes? Bueno, dale la chocolatina y nos vamos. Venga, toma por culo. Bueno, hombre, lo que pasa es que sí... ¿Qué chocolatina? Una de las cosas que quería Antonio que yo dijera... Estoy fascinado hoy por todo esto. Que no tengo ningún problema en decir... Y te has salvado del puto... Es que te has vuelto a salvar otra vez con todo este enredo que habéis hecho. Pero, Broncano, yo sé que tú me tienes cariño. Yo te tengo mucho cariño. Ya lo sé, yo también a ti, joder. Entonces, ¿para qué no lo vamos a enfadar tú y yo? Es verdad, es verdad. Vale, vale. ¿Sabes una cosa? Que me empuja a un bellín y que está que te cagas. Sí, sí. Me dijo, me dijo, Antonio, que os gustaría mucho saber que yo era muy amigo de Donald Trump. Y entonces... ¿Esto es cierto? Es cierto. Sí, me dijo, eso les va a encantar y ya verás. Hombre, la gente, como no tiene acceso... La gente, es que no sabéis cómo es Donald Trump. Yo, gracias a Donald Trump, me casé con mi mujer. Ese es cariñoso y buena persona. ¿A qué te refieres? Pues porque a mí... Yo entonces iba, como estaba viviendo en Nueva York, iba a Los Ángeles... A ver. No, Los Ángeles no. A los Giants de Nueva York, perdón. Ah, sí, hombre, claro. Al estadio de béisbol. Al estadio de béisbol, pero yo veía fútbol americano. Lo de Trump. Pues que Trump, yo entonces en Los Ángeles... No voy a Los Ángeles, coño. En los Giants. En los Giants. En los Giants. New York Giants. Sí, sí. Thornton. 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 Estaban todos los millonarios ahí. Giants. Y Trump era encantador. Yo también era bastante encantador. Y entonces me invito al combate... Tenéis un perfil similar, ¿eh? Sí, sí, sí. Al combate del siglo. Tú tienes más pelo, ¿verdad? Este tiene un pelazo de cojones. El combate del siglo, ¿eh? La actitud. Tyson. Fíjate qué pelo tiene, tío. No, no. Tiene un pelo que da gusto verlo, ¿eh? Parece Enrique Cereza. Sí. Bueno, yo soy de Atleti, ¿eh? Ya, ya, ya. Pedro Atleti. ¿Vale? ¿Ah, sí? No lo sabía. Vamos a ver. Para que os hagas una idea, la mitad de lo que está pasando lo vamos a tener que cortar porque... Mejor, mejor, no pasa nada. Trump. ¿Qué te invita? Me invita al combate del siglo. Y yo, que estaba saliendo entonces con una chica que me gustaba mucho, digo, esta la voy a impresionar de cojones. Con Trump. Con Trump. Oye, es que Trump acaba de comprar el Hotel Plaza. Vosotros no tenéis ni idea de quién es Trump. Eh... Habéis visto ahora gordo, feo, viejo y tal. Trump era una cosa espectacular. Es peor que tú, insulta más que tú. Sí, sí. Y la Trump Tower era algo increíble. Iba todo el mundo ahí... Habéis ido todos a ver a la Trump Tower. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? Y entonces yo le invité a ella, digo, oye, ¿tú quieres conocer a Trump? ¿Qué? Año 86 o así. Yo qué sé, yo qué sé. Claro, cojones, 30 años. Vale, vale. Y entonces, claro, la pobre chica me dice, sí, claro, me interesa mucho. Bueno, no me interesa nada, pero... Estaba bien el plan ir ahí con Trump, tal y cual, no sé qué. Le presenté a Trump. Hombre, es un puntazo, no me digáis que no. Sí, sí, claro. María, Donald Trump. Donald Trump, María. Y Donald Trump, pues... Oh, María. No dijo mucho más, tampoco. ¿No tiró de graph de pussy? No, 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 porque... Porque venía de... Oh, claro. Es que ese hombre... Oye, por cierto... Ese hombre es el demonio. María está ahí, te lo digo para que no entremos en detallitos. Ah, está aquí. Sí, sí, sí. Mi mujer es la madre del niño como una pinta. Ah, o sea, pero vaya trama, o sea... Saluda, María, saluda, coño. Bueno, ya nos podemos ir. Yo... Yo acabaría con esto. Venga, yo... Yo acabaría con esto. En Cero. De Movistar Plus.